hoy les traigo dos nuevas pruebas de pago una es de la página llamada buy mac y la otra de la plataforma llamada cripto tab así que voy a estar compartiéndole los pagos voy a explicarle también cómo podemos solicitar bien el pago en buy mac para que no nos regresen los coin o por lo menos lo que yo he realizado y así he logrado cobrar ya así que si te interesa más información sobre este vídeo sobre las páginas los pagos etcétera pues quédate como siempre hasta el final del vídeo valga la redundancia y recuerda que en el primer comentario fijado te dejo el grupo a telegram por si te quieres unir y así enterarte de los primeros sobre los nuevos vídeos nuevas páginas nuevos comprobantes de pago si una página se hace scam o lo que sea también te dejo el top 10 con las mejores páginas para ganar dinero por internet por si quieres echarle un vistazo dicho esto vamos a compartir el primer pago y este baima ya como pueden ver acá recibí 11 con 21 dólares a mi cuenta de el tiempo y acá tenemos la fecha 9 de febrero del 2024 ahora este un tema bien interesante porque sé que a muchos usuarios que han comprado en buy mac no le han llegado los pagos porque porque les han devuelto los coin a mí me ha pasado eso sí también y qué es lo que he hecho yo pues al parecer buy mac está no sé si entre comillas colocando pues prefiriendo no sé si esa sería la palabra pero el tema es que a lo mejor está dando los pagos los usuarios que lo están viendo activos ya porque porque mira yo hace un tiempo solicité un pago vale igual estuvo varias días inactivos sin ver vídeo y lógicamente el pago me lo devolvieron o sea todos los coin que se habían restado se volvieron a la cuenta así que el pago lógicamente no me llegó luego pusieron la condición mira si damos clic acá pusieron la condición de que para poder cobrar bueno ahora no sale no sé por qué pero me decían a dejarme dar clic acá en reading y no nosotros que ahora no sale seguramente porque me pagaron hace poco pero también aparece acá como apareció hasta el día del último pago de que exigía el mínimo ver 10 vídeos para poder solicitar el pago ya lo hice y luego también me devolvieron los coin entonces qué es lo que he hecho para que los pagos me lleguen pues primero de los 10 vídeos ya veo 10 vídeos a que igual se te va reflejando lo que llevas y luego solicito el pago pero qué pasa que no me quedo ahí luego que solicito el pago durante el día sigo viendo algunos vídeos más ya y al otro día pues el pago me llega sin problema he hecho dos veces este método y las dos veces me han pagado por eso digo que entre comillas quizás está enviando pagos o prefiriendo enviar pagos a los usuarios activos ya porque al final sé que muchas personas han hecho buena red en baima que solamente están cobrando las comisiones de los referidos y me incluyo porque yo también he hecho una red en baima ya pero al final lo que está premiando baima también es la visualización de anuncios así que repito lo que he hecho yo para poder solicitar los pagos he visto los 10 vídeos que me piden para poder solicitar el pago que no sé si ahora lo estarán solicitando o exigiéndonos pero bueno de esos 10 vídeos y luego de que solicito el pago se me restan los coin durante el día a día digo sigo viendo pues otros 10 anuncios más por lo menos ya no hay un número más a veces invito 4 a veces 6 10 pero el tema es que sigo viendo vídeos entonces lo que le hace entender al sistema de baima que es que si es activo incluso después de retirar y por lo menos así me ha funcionado tendrá algo que ver quizás no quizás no tenga nada que ver eso con el tema de los pagos pero por lo menos yo he hecho eso y las dos veces me ha servido ya así que si tú tienes esos problemas pues el problema digo de que te devuelve los coin pues te recomiendo hacer eso prueba y si ya a ti también te funciona es que quizás así sea la cosa vale pero bueno ahí me comentará si te ha funcionado o no pues está estos consejos habían dicho que te estoy dando para poder cobrar en baima por lo menos vuelvo a repetir a mí me ha pagado y bueno simplemente quería compartir esa noticia con ustedes el próximo pago lo tenemos acá de parte de cripto está bueno acá escrito está pues ya saben que para solicitar los pagos rápidos hay que o en mi caso yo cobro a la wallet en ese wallet que no sé si por acá me parece que la tengo monederos acá en ese wallet vale porque cobro a en ese wallet en cripto está porque ahí los pagos llegan más rápido voy a entrar voy a acceder y seguimos para explicarles todo bien bien acá estoy en mi cuenta de en ese wallet entonces los pagos de cripto tab que para los que no sepan cripto tab es un navegador que puedes utilizar al igual que google chrome es igual de rápido pero tiene acá una extensión mira si damos clic en la extensión nos va a llevar directamente a esta sección de minería y desde acá se activa la minería pues te va a ir generando ganancias en piloto automático porque lo que hace cripto tab es ocupar los recursos de tu cpu para generarte ganancias ya básicamente ese es el resumen vale pero acá los pagos yo siempre los envío como les digo a la wallet en ese igual es porque llegan prácticamente al instante y me cambié acá porque cuando lo enviaba a otra dirección de monedero a veces tardaban un montón de días en llegar incluso el mismo que el total después empezó a enviar un mensaje diciendo que van a darle preferencias a este monedero ya así que si estás trabajando con cripto tab pues te recomiendo casi por obligación que te crees una cuenta en en ese igual si no tienes una pues también te la dejo en la descripción del vídeo para que te registres ya y así pues todos los pagos los recibes acá al instante y bueno en mi caso una vez que tengo los pagos en ese iguales pues los puedo enviar directamente ya sea a el pie para sacarlo por cuenta bancaria lo puedo enviar a ayer buena donde quieran ya en este caso yo mi último pago lo envié directamente desde ns iguales a mi cuenta de bayern y lógicamente este es el pago serían 91.493 satoshis que si lo colocamos acá al día de hoy pues son más o menos unos por acá no había puesto la suma son unos casi 44 dólares ya así que si estás trabajando con cripto tab pues te confirmo también que sigue pagando pero te aconsejo enviar los pagos a ns iguales y después lo envías a cualquier monedero que quieras y bueno eso han sido los pagos que quería compartir en este vídeo entonces haciendo un resumen en buy mac pues siga el consejo que les doy vean 10 vídeos antes de solicitar el pago luego que solicitan el pago vean un par de vídeos más durante el día y seguramente al otro día le envían los pagos y con respecto a cripto tab pues para solicitar pues recomiendo que lo envíen directamente a ns iguales y después de ahí lo envían al monedero que quieran ya al final son dos plataformas que me han pagado hasta la fecha sin problemas y bueno cualquier duda consulta si cree quiere registrar alguna de estas páginas o lo que sea pues ya sabes en la descripción tengo todos los enlaces correspondientes no olvides suscribirte al canal pasarte por el grupo en telegram revisa el top 10 que seguramente te van a gustar las páginas que vas a encontrar acá y nos estamos viendo próximos vídeos hasta la próxima adiós